Esta mes. Ah, me la guardo para una ocasión especial. Gracias. 400 dólares me salió. 400 dólares, te echafaron. Yo te la consigo por 20 pesos. Claro, y mi amor, volviste. Qué suerte, me había quedado preocupado. Sí, ya no... Mi amor, ¿estás bien? Sí, pero... A ver, espera un poquito, puede ser de la impendencia. Sí, ¿me esperás? Hola. Apareció la tercer llave. Están cada vez más cerca. Bueno, no hagas nada, ¿eh? Con nadie. Alegra está con ellos. Ya sé que queda poco tiempo, vos esperá. Alegra. Ah, Clara. ¿Qué pasó con Alegra? ¿Qué pasó, Pablo? Hablá. Clares de confianza, ¿qué pasó? Está trabajando con los chicos. Están trabajando en algo que no me gusta. Clara, ¿por qué estoy tan preocupado? ¿Por qué te pido que me ayudes? ¿Te das cuenta ahora? Gino, Alegra siempre estuvo atrás de los chicos con eso de alma. Ella es muy curiosa, es así. No es ella, son ellos. Están en cosas muy peligrosas. Hay gente muy poderosa que los quiere matar. Es algo pesado, Clara. Muy pesado, Clara, ¿entendés? No. La verdad que no. ¿Qué es lo pesado? ¿Quiénes son esos enemigos que tienen? No entiendo. ¿Qué pasa acá? Vamos de a poco, Clara. Sí. Ahora es mejor que no lo sepas, Clara. En serio, es para protegerte a vos, ya te lo dije. Está en vos creerme o no, Clara. Lo siento, más no te puedo decir. Sí, tenemos reunión. Es hora. Yo me voy entonces. Los dejo, tengo cosas que hacer. Bueno. ¿Qué pasó, Pablo? Están buscando a Petronelli, el de Tiempo de Saber. No, 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 no me gusta. Si no, vos sabés que... Sí, ya sé, ya sé. Cerrá la boca. Pero viste lo mío. ¿Sí? Pero viste lo que quiere. Ver los tapes en Tiempo de Saber, de hace 20 años atrás. No podemos dárselo. Verá, le nos mata. ¿Vos sabés el carácter que tiene? La hija de Rianti, el intendente. ¿No la tenés? Sí. Está buena la mina. Pero igual no venimos. Señorita Rianti, vamos a conseguirle los tapes que necesita, pero tiene que verlos acá. Sí, sí, como quiera, como quiera. ¿Tiene alguna especial? Sí. Uno que hubo un participante que tuvo un problema. Gerardo Petronelli. ¿Pasa algo? No, no, no. Decime si te busco. El del 22 de octubre de 1986. Está bien. Acá está, mirá. ¿Lo tenés? Sí, toma. Perfecto. ¿Te lo hago a correr? Sí, sí, sí. ¿Te molesta si después lo veo sola? No, ningún problema. Gracias. No, tú, yo. Hola, amigos. Hola, país. Bienvenidos a Tiempo de Saber. Donde el que más sabe, más gana. Donde se premia el saber. ¿Y quién lo premia? ¿Usted, yo? No. Una pujante empresa local. Empresa El Nuevo Horizonte. Apoyando el Saber Nacional. ¿Y quién gana acá? ¿Usted, yo? No, no. Acá el ganador durante 10 emisiones consecutivas. El señor Gerardo Petronelli. Que hoy será desafiado. ¿Por quién? ¿Usted, yo? No, no. Por nuestro aspirante a campeón de tan solo 12 años. ¿Escucharon bien? Escucharon bien. Él es niño prodigio, oriundo de las canicas. Es fanático del ajedrez. Poeta precoz. Y atención, quiere ser físico nuclear. ¿Quién es? ¿Usted, yo? No. Él es... Pablo Rilke. Buenas a la... de la audiencia. Hola, Sofí. Soy Carmen. Después te explico, ¿sí? Voy a tu casa. Sí, ahora. Un beso. Che, yo no aguanto más. ¿No podés ser un poco más directo? ¿No me podés contar qué está pasando? No, no, porque sos muy chico. No, no, no. Mirá, acá el único chico sos vos y lo sabés muy bien. Bueno, a ver, a ver si te queda claro. ¿Qué querés? ¿Pegarme? ¿Eh? Bueno, me vas a pegar, pero ¿sabés cuándo? Cuando encontremos a Candelaria. ¿Ok? Vamos, dale. Mirá, Sofí vive en esquina, pero quiero que solo, porque me parece que debe estar muy mal. Intuyo que vos... Pará, 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 pará. No, si debe estar todo bien, loco. Si yo el Buda lo tengo celeste. ¿Entendés que lo tengo celeste? Y si está celeste... Ah, joder, está negro, mirá. Yo no lo puedo creer. Yo serio, buscando a Candelaria y vos me estás jodiendo con un Buda. No, pero esto funciona. ¿Vos no lo podés... ¿Qué pasa? ¿Cande? ¿Cómo Candelaria? No, que me pareció ver a Candelaria ahí adentro, pero... Bueno, vamos. Vamos. ¿Sabés que estoy casi seguro que la vi pasar por acá, eh? ¿Sí? Sí. Que igual te digo, tengo el Buda negro y no me buja nada esto. El Buda, ¿realmente creés en eso, qué bueno? Claro que sí, ¿no? Esto, o sea, qué es un imán. ¿Escuchaste el escándalo? ¿Qué haces, pibe? ¿Qué atoraste de la pila? ¿Qué haces? Discúlpeme, jefe, ya voy a prender, ya voy a prender. ¿Ustedes quiénes son? Nosotros estamos buscando a una chica. No, no, acá no hay nadie. Está bien. Muchachos, acá no se puede estar, es muy peligroso. Bueno, bueno, vamos a hablar de eso, que está bien, vamos a hablar de eso. Y gracias, eh, gracias. Gracias. ¿Estás bien? Y me llamó diciéndome que venía para acá, pero no apareció. Mirá, si está ahí adentro, decímelo, ¿viste? De una, decímelo. No, no sé qué pasó, estaba llorando, Iván. Yo tampoco sé qué pasó, ¿por qué no le preguntás al hombre centrado y maduro? Porque a mí no me quiere decir. Iván, ¿qué pasó? No, no puedo hablar con vos. No, no, tengo que hablar con ella primero. Bueno, pero la llamaron al celular. Sí, pero está apagado. Sofí, nosotros nos vamos, vamos a seguir buscándola. ¿Cualquier cosa me avisás? No, 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 yo te dejo el número y me llamás a mí, ¿vale? De ninguna manera, te dejo mi número y me llamás a mí, ¿ok? Bueno, perdón, ¿la mamá sabe de todo esto? Sí, sí, sabe, sabe. Sí, está enterada. ¿Vamos? Bueno. Sí, vamos. Gracias. No, de nada. Chau, Sofí, gracias por todo. Yo no puedo creer, 24 horas estuvo con vos Cande y pasa todo esto. Es que yo la amo, ¿entendés? No lo haces bien, parece. No, 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 sí, que lo hago bien, ¿entendés? Claro que lo hago bien. El problema es este, que yo tengo una historia, ¿entendés? Y esa historia me atrapa, me retiene y no me deja avanzar. Entonces se complica la cosa, no es fácil de explicar. Mirá, no me hagas hablar y dale, vamos. Hola, pucha. ¿Qué, qué, 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 qué puntería? Pablito, ¿te dice algo el apellido Petronelli? Sí, 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 es un filósofo renacentista, amigo de Pico de la Mirándola. El tipo del bar, te hablo, de ese Petronelli. Vos competiste con él en un programa hace 20 años que se llama Tiempo de Saber y le ganaste. ¿Cómo sabés? Porque soy periodista. ¿Qué pasó ahí? Nada, vos lo dijiste, le gané, le gané y muy bien le gané, le gané en buena ley. ¿Qué tiene que ver mi papá en todo eso? Era, era, era... Sí, sponsor. Sí. Sí, sí, bueno, vos le ganaste. Sí. Dicen que hubo algo raro. ¿Estuvo arreglado eso? ¿Cómo, cómo va a estar arreglado? ¿Cómo decís eso, Alegra? ¿Por qué? ¿Por qué va a estar arreglado? Si yo no lo conocía a tu papá. No, no lo conocía. De hecho, lo conocí en ese programa. Le gané y punto. Pablo, tuvo que haber algo más. No, Alegra, no hubo nada más. Bueno. Bueno, listo, suerte. Chao. Era tu rubia. Dijo que Pablito, el que conocemos, participó en Tiempo de Saber también. ¿Y por qué te llamó a vos? No sé por qué. ¿Estás celoso? Cuarta con eso. ¿Te das cuenta de lo que digo, no? Interés de contrapuestos. Peligra la liga. Controla tus emociones. ¿Y qué va a ser? No sé. Yo me preocuparía, digo. Llamó a un amigo, no te llamó a vos. Más me preocuparía si el amigo es fachero, es mago. Puede desaparecer con ella, hace un truco de magia, la cerrucha. No, no. Pará, pará, pará. No, no, no. Guardá tu cerruchito, porque te lo corto. ¿Eh? ¿Qué más te dijo? ¿Qué va a ser? Largá, que es una joda. Va a ver a Petronelli. Voy con ella. Pará.